El gato con botas Mi sueño es llegar a ser rey, dijo Crispín, muy apenado. Pero nunca podré conseguirlo. Yo te ayudaré, amo. No, dijo el gato con botas. En aquel momento pasó la carroza real y el gato con botas decidió llevar a cabo su plan. ¡Prepárate que llega el rey! Hizo desnudar a Crispín y pidió auxilio diciendo que unos bandidos le habían robado la ropa. ¡Socorro! ¡Ayuda, mi amo! Decía el gato con botas. El rey se detuvo y vistió a Crispín con un elegante traje. Su hija, al verlo, se enamoró del joven. ¡Oh! ¡Qué apuesto es! Apenas se alejó la carroza, el gato con botas corrió a buscar un gran castillo para su amo. Así podrá casarse con la hija del rey, dijo el gato con botas. Para librarse de ella, mandó que la mataran, pero el verdugo, que era compasivo, la dejó escapar. ¿Cómo traté de desatumbar mi paz? Quisiera saber si es cierto que puedes convertirte en león. El ogro se lo demostró al instante. Entonces, el gato le invitó a convertirse en ratón y se lo comió enseguida. Ya era dueño del castillo. Caíste en la trampa. El gato regaló el castillo a Crispín, que así pudo casarse con la hija del rey. Y vio cumplido su sueño. Y vivieron muy felices. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuentos de Julián y William Barbosa